Bueno, Loren, qué gusto, la última vez justamente que nos vimos hablamos de la película en Paraguay y acá estamos en Buenos Aires y en Lelaban Premier. Increíble, gracias al universo, qué felicidad, Paraguay, comparto con ustedes esta inmensa emoción, por favor, más respeto que soy, Loren Acuña. Bueno, esta es una historia ya muy conocida porque sabemos que Gazaya adaptó al teatro la novela y ahora llegó al cine. Primero, ¿cómo llegaste vos a la película? Como debe ser, como toda estrella es convocada, no, mentira, tuve que pasar por un casting y gracias a Dios quedé, así que estoy acá, ansiosa de ver la peli. ¿Cuándo fue el casting? Y fue hace un año atrás, un año atrás más o menos. ¿Presencial o por Zoom? No, 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 virtual. De hecho, la emoción es por eso, es tan inmensa porque es mi primera Man Premier después de la pandemia. Así que, y verte acá, Lu, ay, qué felicidad. Qué felicidad mía. Pero contame también un poco esa experiencia de un casting virtual. ¿Te pareció positivo? ¿Cómo que te podés relajar más? ¿Mandás lo que vos querés? ¿No hay esos nervios de lo presencial o no hay como lo presencial? No, no, no. Lo virtual fue, en mi caso, fue súper dramático porque fue en plena pandemia, yo estaba sola y los medios técnicos solamente contaba con el celular y era la época en que tampoco tenías para pedir que viniese alguien a... porque era virtual, había que grabar en cada domicilio y además te mandaban unas exigencias, no era que vos ponías la camarita ahí y hacías cualquier cosa, no, tiene todas unas exigencias técnicas, que es lógico, así que fue durísimo, que hasta casi no realicé el casting por eso y afortunadamente, por esas grandes cosas de la vida, llega un amigo mío, Hernán, Hernán, amigo mío, fue compañero mío de la Escuela de Teatro, llegó de Londres y me dice hola, Lore, llegué de Londres, me dice, quiero verte. Les digo, Hernán, por favor, ayúdame con un casting. ¡Mamé! Y nada, y lamentablemente él está en Londres, pero claro, le dije, por favor, me encantaría que estés. Y otra persona que quiero agradecer es a Carlos Donigian, que ahora sí va a estar, es un director, productor, que él me avisó de que estaba este casting. Cuando se enteró, él me dice, sos vos, Lore, por favor, mandá, mandá. Y así fue, así que en la vida lo más hermoso es ser agradecido, así que mi gratitud a estas personas y bueno, y sobre todo a Marcos Carnevale, el director, que quien fue quien me eligió. Claro. Hablame sobre tu personaje. Bueno, mi personaje es, mira, Lorena. ¿Qué se llama Lorena? La novia de un pibe de 17 años. ¡Qué tul, qué tul! Miren, esto, esto. Así. El hijo de Florencia, el personaje de Florencia. El hijo de la madre. Mirta. Más respeto que soy tu madre, Mirta, que ahí está, en el banner, en todos lados, que viene a ser Florencia Peña y nieto de Diego Peretti, que viene a ser el abuelo Tano, que está súper genial, divertidísimo. Y bueno, mi personaje es muy interesante por esto de que habló en castellano, en neutro, digamos, y también en guaraní y en italiano. ¡Wow, wow, wow! Y quiero decir que sí, que tengo el honor de hablar en guaraní y unas escenas súper graciosas. Siempre que puedo, meto el guaraní. Así que yo también espero que me premien en Paraguay. El congreso y todo eso. Claro que sí, por supuesto que sí te mereces, Loren. Pero bueno, viva el guaraní, viva nuestra cultura y que bueno, que acá en Buenos Aires, en este cine maravilloso, se pueda, bueno, nuestra cultura también encontrar un lugar luminoso, porque este personaje se las trae y estoy feliz. Ojalá que también la película llegue a Paraguay o de por ahí a plataformas también digitales para que todo el público paraguayo pueda verte también. Sí, porque después de este estreno en cine en toda la Argentina, ya después va a estar en Star Plus, que viene a ser la que distribuye Disney. Y bueno, así que ojalá, ojalá. Vamos a ver en Paraguay. Ojalá que sigamos haciendo mucho cine acá, en todos lados del mundo y sobre todo en Paraguay. Que bueno, me encantaría ir a filmar ahí. Así que, productores. Hay mucho, hay mucho. Gracias, Loren. Muchísimos éxitos. Qué gusto estar acá. Qué gusto poder ver la película. Qué gusto verte brillar. Y bueno, y ojalá sigamos también así y te podamos seguir por todos lados, ¿verdad? Todos lados donde se ve la película y las que vienen también. La próxima va a ser en Hollywood. ¡Muah!